El preocupante fenómeno que hoy tenemos por la temprana ingesta de alcohol que los jóvenes realizan, su preocupación consideramos es válida, es importante, es fundada en virtud de los datos y de las estadísticas que revelan la gravedad de este problema que lo han convertido en materia de seguridad y de salud públicas. Por supuesto que reconocemos que esta iniciativa haya sido secundada por el voluntariado de la Secretaría de Gobernación, por la Secretaría de Educación Pública, por el DIF, por el ICAP, que han conjuntado esfuerzos. Quiero señalar muy brevemente que nuestro Estado, medio millón de jóvenes, cuya edad oscila entre los 15 y 29 años de edad, se encuentran expuestos a este grave fenómeno. Es decir, casi el 9% de la población total se ubica en estas edades y no obstante lo relativamente menor de esta cifra de los 11 mil accidentes automovilísticos que tenemos registrados al año en el Estado, el 60% son realizados por jóvenes de ese rango de edad. De estos percances, 6 mil 300 son accidentes graves que pueden llegar desde la incapacidad hasta la muerte. En los hábitos de consumo de alcohol realizado en 2012 por Global Actions, en la zona metropolitana cada fin de semana se ponen en riesgo alrededor de 120 mil jóvenes por conducir después de ingerir bebidas alcohólicas. Por ello, este día estamos dando continuidad a diversas acciones en materia de prevención, mediante las cuales queremos que los jóvenes se familiaricen con los impactos de conducir alcoholizados a través de talleres en donde podrán experimentar, mediante unos lentes especiales, las reacciones del cuerpo ante la ingesta de alcohol. Hemos estado emprendiendo la segunda etapa de este programa en el que ampliaremos el rango de beneficiados con respecto al periodo anterior. Se seguirán incorporando a las universidades e institutos tecnológicos en esta capacitación sin dejar de lado a los adolescentes de secundaria y bachillerato, ampliando ahora el rango de edad de 15 a 29 años de edad. A estos talleres también se sumarán padres de familia, quienes recibirán las herramientas necesarias para entender mejor a sus hijos y que así exista una comunicación más efectiva.